¿Qué te preocupa de Lian como persona? Soy una mujer de fe y creo mucho en los designios del Señor. Lo que más me preocupa y lo que es la sociedad hoy día, no solamente con Lian, sino... Claro, me preocupa Lian porque es mi sobrino nieto, mi hijo. Porque creo que a la sociedad le falta estar preparado para personas con incapacidades y personas que pasan por tragedias de diferentes maneras y a lo mejor no tienen la oportunidad que tiene Lian porque a través de un GoFombie que nosotros tenemos que te compartir, nosotros buscamos los medios y la manera para que Lian reciba toda la parte que necesita recibir porque el costo de una persona enferma, cualquiera, es mucho. Y cuando tú hablas de personas que quedan con muchas secuelas, yo he conocido niños en Shriners que han ido de acá, de Santo Domingo para Boston y quedan totalmente desfigurados. No tienen la oportunidad a toda la cirugía plástica reconstructiva que Lian va a tener acceso. No tienen la oportunidad a recibir piel artificial que conjuntamente con la Universidad de Harvard e integra, Lian recibe y muchas cosas y quedan con daños. Y la sociedad lo que hace es que se burlan, lo apartan, lo pone como personas inútiles, incapacitados. Y yo pienso que Lian va a romper. Si el Señor lo dejó vivo, es para que Lian dé testimonio de que el Señor existe. Lian tiene una gracia. Él se ríe muchísimo y parece incluso que tiene cierta dosis de sarcasmo. Eso es bueno. Y decía fuera del aire, y te lo digo aquí también, hay que fortalecer siempre esa parte, digamos, de la autoestima. Hay que mantenerla, reforzándole esa parte espiritual también de su interioridad. Yo creo que eso va a ser fundamental. Y con el apoyo que tú has demostrado hasta ahora, yo sé que eso está garantizado. Esa parte económica, ustedes viven en los Estados Unidos, luego del proceso que ha descrito, tienen la suerte de que Lian pueda quedarse allá para que siga, digamos, de manera más efectiva ese proceso de recuperación. Pero en países, digamos, donde hay menos posibilidades, la gente se encuentra con un muro definitivamente. La parte económica, ¿cómo ha sido manejarla? Bueno, le doy gracias a una persona, el hermano Nery Reyes, que después que estábamos allá, yo sin trabajo durante la pandemia, yo trabajo para dos hoteles. Como ustedes saben, la ciudad cerró. Yo trabajo en eventos. Eso estuve casi dos años sin trabajo. Tuve que sacar mi fondo de retiro de Fow-1-K. Es un plan de retiro para poder sustentar. Y ya cuando, para trasladar a Lian de Texas hasta Boston, solicitando préstamos, pero como no estaba trabajando, pues no me daba ningún préstamo, pues no tenía la capacidad de pagar. Y todas con ángeles especiales, con Nery Reyes, que se encargó de hacer ese GoFoM, y con personas que contribuyeron y siguen contribuyendo a esta jornada, porque es una jornada de vida y de lucha de Lian. La primera etapa de su vida, hasta sus veintitantos años, treinta años, que Lian culmine parte del proceso de cirugía que Lian tiene para restaurar la parte dañada por el pueblo. ¿Se puede decir en total o aproximadamente cuánto económicamente ha conllevado el proceso de Lian? Eso no es secreto, porque el costo anual de un paciente quemado en tratamiento sobrepasa del millón de dólares. Ah, no. Con Lian se dio el caso que estábamos en un limbo. Lian no tenía documentos. Lian vino con visa y eso me frenó un poco. Ahora que Lian tiene, perdón, ahora que Lian tiene la residencia, también, puesto que las personas dicen, ah, que Lian le dan todo. No. Hasta ahora el gobierno a Lian no le ha dado nada. No le ha dado ni siquiera un Tylenet. Le ha dado. Y es que muchas personas malinterpretan. Si yo viviera en el nivel de la pobreza y viviera en un proyecto, y viviera del sistema de warfare, claro, a Lian le ayudarían con todo. O sea, que todo lo tuyo es con ayuda, a costillas récord, sacando y abajo. Exactamente. Pero, como yo soy dueña de mi propia casa, en Queens, New York, en East Elmwood, tengo un trabajo digno. Gracias al padre, estoy muy agradecida, porque después de la pandemia, pude regresar a mi trabajo. Y gracias al bonfón y a mi trabajo, eso me ha ayudado a sustentar los costos de Lian. Ya que Lian, la parte médica de la visita en Nueva York, está cubierta por el seguro. Pero para nosotros salir del estado de Nueva York e irnos a Boston, no tenemos cobertura. Es toda una situación legal. un puesto que Lian no puede tener un seguro de Medicaid en Nueva York y otro en Boston. porque eso es un fraude, eso es una felonía. Ya. Y eso dificulta, y la burocracia, la diplomacia de los gobiernos. En términos llanos, yo quiero hacer la siguiente invitación y lo quería dejar para el final, pero también lo vamos a tocar al final. A través de ese GoFound.me, yo quiero invitarles a todo el que está viendo también esta entrevista que se sumen a la causa. Porque como bien has descrito, Rafaelina, tú has tenido que cargar prácticamente con todo, hacer las gestiones, estirar tu presupuesto, pero en el GoFound.me, ¿cómo pueden encontrarlo? Porque es una plataforma que funciona a nivel global y todo el mundo. A nivel global y está en Google cuando ponen el nombre de Lian Domínguez, ellos se encargan de actualizar la historia de Lian. Cualquier aporte. Cualquier aporte. Y con eso también pueden también aportar a la escuela de Lian, a Apple School, que hay muchísimos niños allá con incapacidades y lamentablemente son programas que el gobierno le da ciertos presupuestos, pero en realidad con niños con incapacidades es mucho lo que se gasta. Naturalmente. Porque es mucho lo que se hace con los diferentes tipos de terapias y hay que tenerle a esos niños lo mismo que tienen en la escuela, en la casa. Nosotros cada vez que Lian tiene cita nos transportamos a Boston, son nueve horas. Nosotros buscamos alojamiento, comida, estadía. Todo es un gasto. Nosotros hemos hecho de todo. Sí, y yo te invito a las personas, además de, digamos, la historia que tenemos aquí, de vida, porque estamos hablando de un compatriota, estamos hablando de un dominicano que necesita de cualquiera de nosotros que pueda aportar a la causa. Quiero volver un poquito atrás con aquel momento que marcó para siempre tu vida, porque, como dijimos, tú te enfrentaste con un abanico de situaciones que te llegó de momento. Muere tu sobrina en el hecho, muere tu padre en el traslado al hospital, pero tu hermana entonces dura 27 días ingresada, tu hermana Elizabeth. ¿Cómo fue ese plazo de esos 27 días? Lían por un lado, su madre en condición crítica, no se sabía. ¿Cómo fueron esos 27 días? Fue muy difícil, porque como ustedes saben, el incendio fue provocado y al ver tres personas muertas, pues hay una investigación, cómo esa persona me contactó, todo, y entre la investigación, los investigadores, el seguro de la casa, la póliza que yo tenía, nosotros nos quedamos en la calle sin nada, mi familia, nos tuvimos que ir a un centro que le llaman Sherter. ¿Los desalojaron en lo que hacían la investigación? Bueno, no se podían meter a la casa porque estaba totalmente quemada. La casa quedó totalmente quemada. Además, no nos permitieron la entrada, sino prácticamente hasta el otro día, puesto que hay que tomar las huellas, las pruebas, todo eso, fue un proceso. El seguro, contactar al seguro. Pero lo más difícil fue, cuando yo llegué al hospital, en memoria, yo pensaba que me iban a llevar a un cuarto donde mi papá iba a estar con un suero, un bajante o algo y lo que me entregaron fue una bolsa blanca. Yo en ese momento me llené de odio y estaba jurando frente al cuerpo de mi padre que iba a acabar, exterminar con esa familia que destruyó mi familia. en ese momento mi hermano me levanta y el que era obispo de la iglesia en ese momento va y mi hermano me dice no jures frente a un cadáver porque lo que estás haciendo es un pacto con el diablo. Pero yo me segué ver a mi papá con la troca todavía de los primeros auxilios que intentaron salvarlo y la enfermera venir a entregarme las cosas personales de mi papá. Eso me devastó. Cuando terminé de ahí los detectives todavía estaban ahí preguntándome. mi hermana la trasladaron al hospital y fue todavía un dolor ver a mi hermana completamente hecha un carbón conectada a un ventilador y sin poder decir nada. En ese hospital mi hermana estaba en el piso 8 y Lian estaba en el piso 6 todavía fue aún más desgarrador yo ver a Lian ningún niño si existe el infierno pues esa persona tiene que estar hecha trizas en el infierno. Ver a un niño que iba a cumplir 11 meses peleando por su vida y hecha así una pelotita que no se le veía nada de su cuerpo. Yo no le deseo esto a nadie a ninguna familia yo solamente veía esto en la película de terror para Halloween tú con un funeral con dos personas yo pensaba que yo no iba el dolor era tan y tan fuerte tan y tan fuerte que yo le dije al obispo de la iglesia mi amiga Yanka le dijeron hermano Castañeda dele una bendición a la hermana porque yo no pienso en ningún ser humano yo no sé cómo el señor me dio la fortaleza para yo soportar tan tanto dolor ni siquiera cuando yo tuve mis hijos que dure 5 días en la voz de parto yo sentía tanto tanto dolor al ver a mis familiares así y por la pérdida que había tenido yo daba todo lo que yo había logrado en mis 28 años que tengo viviendo en los Estados Unidos para que mi familia no hubiese pasado por eso por la tragedia que pasó quiero interrumpirte para que te recuperes un poco porque sé que hemos tocado una parte muy difícil de la historia y como dije si bien hay toda una familia afectada toda una nación con esta historia tú eres la que más directamente ha tenido que cargar con las secuelas de esta tragedia y has hablado del deseo de venganza que te embargó en ese momento tres años después ¿cómo está tu corazón respecto a David de Abreu Núñez hay que mencionar este nombre que fue la persona que cometió esta tragedia murió en el hecho también y en cuanto a toda su familia porque era un sentimiento que te embargaba un sentimiento entendible de odio contra todo lo que rodeara a esa persona ¿cómo está tu corazón y tu conciencia en ese sentido hoy? bueno tres años después como miembro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y como creyente que soy y como amo al Salvador el Señor dice que debemos de perdonar eso es una parte en la cual yo aún estoy trabajando no puedo venirte con hipocresía el tiempo como dice Cristiano el tiempo es que lo cura todo y el tiempo y mi fe en el Señor me ha ayudado a mantenerme a sostenerme y a seguir porque Elían me necesita sana fuerte yo soy la voz de Elían yo tengo que velar por Elían y debemos de perdonar se nos se nos he requerido perdonar a todos el Señor dice que debemos perdonar 70 veces 7 yo estoy en el proceso del perdón pero no es fácil pero no puedo decirte que tres años después yo todavía puedo decir oh yo perdono a esa persona no lo puedo decir todavía pero si puedo decirte que estoy muy agradecida del Señor que estoy muy agradecida del Padre Celestial por la fortaleza y le estoy muy agradecida a todas esas personas que han sido mi sostén en estos tres años de lucha de desafío de desasosiego en un momento que yo me he encontrado con 10 dólares en mi cuenta y de repente viene un ángel y viene y me salva este Los Ángeles somos cada uno de nosotros ¿Has tenido contacto después con los familiares de esta persona? No no lo he tenido y no me interesa tenerlo tuviste que volver a la casa donde pasó todo residen allí ¿Cómo ha sido vivir en este espacio? Fue muy difícil porque fue revivir otra vez lo que había pasado y revivir lo que tanto los detectives como los bomberos nos relataron porque yo tenía demasiadas preguntas ¿Dónde estaba Lían? ¿Dónde estaba mi hermana? ¿Dónde estaba mi papá? ¿Y cómo pasaron las cosas? Este tuve que hacerlo por necesidad porque no podía estar moviéndome colían la economía todavía no estaba tan buena no estaba todavía sin trabajo y tuve que regresar a la casa y yo le entregué todo al señor él dice que todos los que tengamos los que estemos abrumados abrumados y cansados que depositemos sus cargas a él y yo desde el día 11 que era día de mi cumpleaños un día después de la tragedia que fue la razón con la que ellos fueron yo le entregué mi carga al señor La Felina hemos llegado a la parte final por un asunto ya de tiempo pero de todas formas quiero reiterar a las personas que están viendo esta entrevista que entren a GoFundMe Lían Domínguez cualquier aporte económico para seguir en este proceso para que Lían pueda seguir superándolo será bien recibido y bueno hemos querido concentrar esta entrevista fundamentalmente en la parte de Lían hay muchas vertientes como dije es un conjunto de emociones de situaciones voy a dejar debajo o en el video una vez lo subo a YouTube el enlace para que puedan ver la entrevista anterior en donde tú relatas entonces cómo esta persona llega a tu casa quien comete el hecho y allí tendrán la oportunidad de ver a voz de la propia Rafaelina entonces cómo llegó allí y cómo sucedió lamentablemente esta tragedia pero en esta ocasión la intención ha sido presentar fundamentalmente el progreso de Lían de este milagro de este ángel de este campeón que vemos aquí y nada decirte que esperamos que puedan volver pronto al país aquí tienes una persona no sé si un amigo porque es una palabra muy pesada pero si alguien que está en la disposición que se yo de colaborar y escucharte en lo que sea posible como yo sé que mucha gran parte una gran parte de las personas se van a identificar con la historia yo te doy las gracias nuevamente este por el espacio por el tiempo por tu dedicación siempre por estar pendiente de Lían y Lían ha estado muy feliz de estar de regreso a casa yo creo que Lían conoce esa era mi preocupación cómo él iba a reaccionar Lían se ha adaptado y Lían es un niño muy feliz me está demostrando que no importa las incapacidades que tú tengas podemos ser felices él tiene que enseñar el español también tiene que compromiso él entiende español porque se ha ido por el inglés bueno con esto entonces nos despedimos gracias café y paz